Claro, de la ventana Calcúlame 40 y entre 54 Cuatro Oye, igualmente estos seis Seis cinco Cuatro cinco Diez, seis Coño, está picante Bárbaro, 2,500 Oye, igualmente estos seis ¿Qué te sientes? Seis seis Ocho Cierta Ocho Si campus ¿Vas a dar a ver con ellos? Tien Ay, hijo de mí ¡Adiós! 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 ¡Vuelve! 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 Esta es la... ¡Si me hay quien! ¡Venna! ¡Está aquí! ¡Me puede ir para acá! ¡Venna! ¡Vuelve! 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 ¡Bueno! ¡Se prendió! ¡Bueno! ¡Ay, Bobo! ¡Él le quedan dos tiros y lo mete los dos en patas! ¡Loco mío! ¡Ey! ¡Te desenfocó ahí! ¡Iba en buen ritmo! ¡Bárbaro con donqueo! ¡Ay! ¡Si se metió esa! ¡Si se metió esa! ¡Tiren un tiro! ¡Tiren uno! ¡Un tiro! ¡Muy yo! ¡¿Cómo así!? ¡Es que nos vamos casi! ¡Somos uno de los cinco tiros! ¡Es de ahí a los 7 tiros! ¡Claro que salió el coño! ¡A ver! Son 20 tiros, loco. Estamos aquí, estamos aquí. Son 20 dólares. Van 20 abajo ya. Sí, está ganando. Apolo está defendiendo de abajo. Diablo, 3. Le llevó el diablo. Tira conmigo, eh. Tira conmigo. ¿Cuánto hay, cuánto hay? Dame 20 y 20. Te voy a dar Diego. Está bien, dame Diego. Grabaste heavy. Mira, tú te ganaste ahí 500. Mañana vamos a seguir. No, de favor, a mis compañeros, a mis colegas, a San Cristóbal. Ven, yo te lo doy ahorita, tío. No, pues yo soy más serio que tú. Yo te voy a dar 40. ¿Tú eres más serio que yo? Yo soy yo de San Cristóbal, bro. Ya, pero tal. Ay, Dios mío, gracias por ganarme estos 40. ¿Es que la abro? Ya, ventana. Calcúlame 40 ahí entre 54. Jerry Flores, pero tú estás viendo el like. Tú entraste a ver el like aquí. No, mañana seguimos tranquilos. Me mató hoy. Diablo, me agarró, me agarró de prevenido. Ven, vamos a tirar, ven, vamos a tirar. El día de hoy, tirando con maeta. Yo estaba calentando con maeta. Yo cojo ese gato. Panele que está la playa, Dick. Es un hombre viejo. Es un hombre viejo. Yo me voy a tirar. Me vamos a tirar. Y es caliente. Ya, ya, ya. El final lo puede. Yo. Yo. Y es un hombre viejo. Yo.